Y en DeporCubaTV continuamos siempre con la búsqueda de los protagonistas que está relacionado con el mundo del deporte que por supuesto que uno de ellos es Joel García, uno de los periodistas que atiende el deporte en nuestro país específicamente en el periódico Trabajadores. Bueno Joel, no siempre la vida fue del deporte vinculado, hubo una etapa de desarrollo, de estudio. Eres habanero de nacimiento, que eso siempre es un elemento importante. Bueno sí, primero agradecerte la invitación a ti y a todos los que tienen que ver con este proyecto también muy interesante sobre todo para el deporte, para dar a conocer a todos los que nos siguen sobre figuras del deporte, del periodismo, de la cultura. Bueno lo que pasa es que ya que tocabas el tema antes de que comiences a hablar de ti como habanero es que realmente en el deporte están los deportistas que son las grandes figuras pero hay un andamiaje y muchas personas que están vinculadas al mundo del deporte que siempre son importantes en este sentido. Sí, por eso te decía, es muy bueno este tipo de proyectos. A ver, bueno, yo sí soy habanero. ¿Por eso vestido azul? No, vestido azul fue hoy una pura casualidad. Y además estamos en un estadio donde está pintándose azul para la celebración de un partido muy importante. A ver, habanero desde nacimiento, nací, incluso viví en mi primer año ahí en Malecón, frente al litoral habanero. Luego ya pasé a vivir en Centro Habana un poco más de tiempo, ya casi alrededor de 20 años. Y después pasé por varios municipios, estuve en 10 de octubre viviendo en playa y ahora estoy aquí en el cerro donde tiene la llave. Pero sí, siempre he sido habanero y a este estadio vengo desde que tenía alrededor de 5 o 6 años con mi familia, con mis tíos, con mis abuelos que también me trajeron aquí. Y bueno, para nada me es ajeno estar en este lugar y sobre todo el deporte. Siempre lo tuve de niño, fui quizás como casi todos los periodistas, un poco deportistas frustrados. Padecí una enfermedad desde pequeño que me impidió hacer deporte, hacer ejercicio físico hasta quinto grado. Eso quizás lastimó un poco mis deseos. Yo nací con una enfermedad que era el mal de Peter, una enfermedad donde no pude hacer ejercicio hasta que estaba en quinto grado. Y bueno, ya después sí he hecho mi vida normal y ahora corro, he hecho softball, he jugado baloncesto, voleibol y por supuesto también he jugado pelota. O sea, pero nunca estuvo en la mente ser un deportista dedicado a tiempo, porque bueno, no te lo permitía incluso desde que naciste. Exacto, no lo tenía nunca en la mente. Nunca te quedó claro eso, o sea, siempre. Lo que sí es... Voy a dedicarme a otra cosa que no ser deporte. Sí, lo que pasa es que en mi familia siempre el deporte era un tema habitual. Mi tío, tengo un tío que sí llegó a jugar béisbol en primera categoría y entonces eso quizás también motivó mucho que me inclinara. Pero lo que sí estaba claro es que yo me iba a inclinar hacia una carrera de letras, hacia una carrera de humanidad. Me gustó siempre escribir, en realidad desde pequeño. Y bueno, ya después cuando estudié la carrera de periodismo, que me verticalicé hacia una especialidad, bueno, siempre también estuvo claro que sería el periodismo deportivo en el cual yo incursionaría. O sea, durante la carrera también te quedó claro esto, o sea, que sabías que querías escribir de deporte. Sí, a ver, desde el principio de la carrera uno cuando hace las prácticas de producción las hace en dependencia de los intereses. A mí siempre me tocó, en el caso del periodismo impreso, yo siempre pedí trabajadores. Y era un periódico que primero me recibió muy bien desde que entré y me dio oportunidad desde que estaba en primer año de realizar entrevistas, de ir a cubrir eventos, tanto internacionales como nacionales, como si fuera un periodista más en periódico. Y yo creo que en pago a toda esa buena atención que recibí en las prácticas, bueno, pues cuando me gradué decidí quedarme ahí en el periódico. Tenían plazas, tenían posibilidades y me quedé. También pasé por la radio, pasé por la televisión, pero siempre el medio que más me interesó fue la prensa escrita. Ahora, en este sentido ya cuando llegas a trabajadores, que sabes que vas a tener esta plaza para poder escribir de deporte en sentido general, la pelota en los últimos años ha sido un elemento que te ha dado, o sea, para escribir todos los días, pero no es solamente la pelota lo que escribe Jovel. De hecho, no es la prioridad para Jovel, al menos en el inicio. A ver, mira, estuve casi siete u ocho años en que casi que me negué rotundamente a escribir de béisbol. Cuando apenas yo llegué, el periodista que escribía de béisbol en el periódico Trabajadores, Julio César Mejía, ya en el 2003, estando apenas dos años yo ahí en el periódico, él solicitó cambio de trabajo, se fue a otro medio. Y el director, por vez primera, me solicitó que escribiera de béisbol. Yo en ese entonces no quería escribir de béisbol, porque tenía una concepción de que yo quería que era mejor especializarme en otros deportes, de los cuales no se hablaban tanto en Cuba y que la afición también necesitaba saber, conocer. Y ahí fue que surgió, bueno, pues mi pasión grande por deportes como el ciclismo, el judo, la gimnasia, el canotaje, el remo, el atletismo, el voleibol. Es decir, comencé a especializarme en estos deportes. Ya en el 2009... Pero llega el momento en el que hay que escribir de béisbol. Exactamente. Ya en el 2009, el periódico tenía una situación de que estábamos a través de colaboraciones, incluso con colegas que se habían ido también ya al periódico. Y el director, yo en ese momento acababa prácticamente de asumir el cargo ya de jefe de la página. Y el director me dijo, no hay otra opción. Yo él, a partir de ahora, de este año 2009, bueno, pues tú escribes de béisbol. El béisbol no era un deporte ajeno para mí. Es decir, yo lo conocía perfectamente. Lo que no quería era especializarme en un tema porque en otros deportes, como te decía, que no se conocían tanto, yo quería hacer una carrera también en esos deportes. De hecho, pude publicar libros de ciclismo, pude estar en eventos mundiales, internacionales de judo. Y son deportes en los cuales me he vinculado mucho. Pero ya en el... Es que de hecho, el judo es uno de los deportes a los que más tiempo le dedicas. Sí, al judo le dedico mucho tiempo. Incluso hasta con eventos de participación internacional, que la misma Federación Internacional de Judo te ha invitado a esos eventos. Sí, en realidad al judo le dedico mucho tiempo. Uno de los deportes también que me apasiona. Sobre todo, además, de que Cuba tiene grandes resultados, me he... vamos a decir, me he permeado de que los valores que inculca el judo como deporte son valores que ojalá pudieran extenderse a toda la sociedad. Son valores de solidaridad, son valores de respeto, de disciplina, de esfuerzo, que muchas veces no se valora solamente al judo, piensan que es un deporte de combate como cualquier otro, pero tiene una disciplina, tiene toda una ceremonia, vamos a decir, de valores que son importantes. Y por supuesto me ha robado bastante tiempo, al igual que el ciclismo, que es otro de los deportes que me ha robado mucho tiempo también. Pero bueno, comenzamos a hablar del tema de la pelota y evidentemente llega el momento en que tienes que asumir esa responsabilidad, como ya comentabas, y vienen retos entonces, porque aunque era un deporte que conocido, a ver, el cubano que no conozca de deporte es muy difícil, o sea, hay quien no lo conoce, pero es muy difícil, pero es un proceso de ir creciendo, porque como no lo hacías diariamente, tienes que entonces crear una rutina de trabajo para empezar a adquirir todo el conocimiento necesario para llevar lo que quieres decir y lo que la afición quiere saber de la pelota. A ver, mira, el béisbol cuando me llegó, ya te decía, en 2009, bueno, pues, ¿qué sucedió? Lo primero que yo me di a la tarea fue de, como me di con otro deporte, es de ver cómo yo iba a asumir la cobertura de ese béisbol. No quería repetirme con el respeto, como tampoco quise repetirme en el judo ni en el ciclismo, no quería repetirme con otros colegas de la manera que estaban hechos. Y hay un elemento importante, Joel, porque la tirada de trabajadores es semanal, o sea, que no puede ser un escrito de resultados y tablas de oposición. Exactamente. Claro, ahí había una concepción diferente para el impreso que privilegiaba los géneros de opinión, específicamente el comentario, y también podía incursionar en géneros como la entrevista, como las crónicas, y por ahí entonces intentaba, vamos a decir, resolver el tema del impreso, pero también estaba el tema digital. Y entonces ahí me di a la tarea de que más que informar también, puntualmente el resultado, comenzar a interpretar los fenómenos, es decir, darle a la gente conocimientos, ya sea a través de figuras históricas o también a través de la propia interpretación del juego de lo que el aficionado, el fanático, muchas veces no ve. Yo te pongo el ejemplo, aquí en este mismo estadio estaba yo parado y de momento los fanáticos, hay un honrón de cualquier jugador de los industriales, la gente se levanta, grita, y yo me quedo quizás muy sentado. Hay quien dice, es que tú no sientes el honrón. Sí, lo que pasa es que yo estoy mirando lo que el aficionado a lo mejor no ve. Entonces, ¿por qué el bateador le dio honrón? Fue porque el pinche se equivocó, cuál es la situación del juego, en qué momento estaban los jugadores, qué estaba haciendo incluso el árbitro en el momento en que se dio el batazo. En fin, hay otra serie de cosas que el periodista muchas veces se tiene que fijar y no guiarse solamente por la pasión de levantarse, aplaudir un honrón, que puede ser un gran batazo, pero no es lo que en realidad yo busco. Y a partir de ahí entonces me di a la tarea de privilegiar sobre todo el tema de opinión. Es decir, que cuando en el periodismo deportivo y sobre todo en el periodismo del béisbol, que Cuba entera sabe, que se considera casi un mentor, todos tenemos un mentor dentro, era muy difícil tratar de que tú enrutar una opinión donde la gente te pudiera no solo seguir, sino que también la gente te la pudiera enriquecer. Que esas son dos cosas también que me han quedado claros. Primero, yo no creo que me las sé todas ni mucho menos en el béisbol. Y oigo mucho. Una de las cosas que siempre me propuse fue estar en los lugares. Yo voy a todos los juegos, las estrellas, yo voy a todas las semifinales y finales. Yo vengo al estadio mientras juegue aquí en el estadio latinoamericano, además de que vivo cerca, pero vivo aquí. Es mi trabajo porque aquí uno se enriquece, ya sea incluso con la opinión del aficionado, con la opinión de estar en contacto con los jugadores, con los federativos. Eso te enriquece. Y a partir de ahí, bueno, creo mi opinión y creo que ahí es donde más o menos se ha distinguido el periodismo que puedo hacer en que la gente sabe que yo voy a emitir siempre o que va a escuchar de mí un opinión, aunque no quiere decir que sea la verdad absoluta. Va a ser una verdad construida a partir de mis interpretaciones. Bueno, hablabas de estar en lugares. Has tenido la posibilidad de cubrir muchísimos eventos internacionales con, digamos, mucho protagonismo para Cuba. ¿Con cuál te quedas? Mira. Porque a ver, del 2009 para acá no han sido muchos los grandes resultados de la pelota cubana. No. Mira, yo me quedo, hay varias cosas importantes. Mira, yo me quedo con un, si vamos a hablar de la pelota, me quedo con la serie del Caribe del 2015. Campeón Pinal del Río. Campeón Pinal del Río, pero sobre todo, ¿cómo se ganó? ¿Cómo se ganó? ¿Cómo se vivió? Hay interioridades de incluso días antes del triunfo, cómo algunos peloteros salieron del hotel e incluso cómo se pretendía en su momento hasta sancionar a esos peloteros y esos peloteros fueron los que definieron después del partido. Estábamos en el hotel con los peloteros, vivíamos esa interioridad. Fue ese año también, en el 2015, la visita de Gilberto Santa Rosa al equipo en Puerto Rico. Para mí, uno de los grandes, también me gusta mucho la música, uno de los grandes músicos y creo que ese resultado y esa cobertura en sentido general, donde también pude entrevistar a Gilberto Santa Rosa, pude conocer Puerto Rico, es un país también muy cercano a nosotros en costumbre, en esa me quedo, del béisbol. Ahora, si me pide... Más allá del béisbol. Hay una cobertura que yo siempre, siempre, siempre voy a guardar mucho, que es los huevos panamericanos de Guadalajara 2011. Yo fui el único periodista que estaba cuando recorriendo el triplete del ciclismo cubano de la ruta de Arleni Sierra, a veces que es hoy nuestra campeona, pero tenía en aquel entonces 17, 18 años, Arleni Sierra, Yumari González y Udermi Dominguez. Y en aquel entonces, yo recuerdo que en la mañana alguien me dijo, porque en las coberturas múltiples nos repartimos, y alguien me dijo, yo era, ¿a dónde tú vas? Yo le dije, no, yo voy al ciclismo, a la ruta. Y siempre uno se pregunta, bueno, ¿y tú vas a la ruta y tú crees que ahí alguien va a ganar? Y yo le dije, bueno, mira, yo cuando he seguido el ciclismo, sé que por lo menos una medalla va a haber. Yo no te puedo decir que va a ser el oro, pero por lo menos una medalla va a haber. Recordemos que en el 2007, Yumari había ganado en los Panamericanos en esa especialidad. Bueno, tenemos tradición históricamente, Jovanca había ganado en el 2003, en fin, había una tradición. Y yo confié en eso y me fui para allá. Recuerdo entonces que la carrera de ruta, como sabemos, es una carrera larga, es a nivel de circuito, Arleni se escapó. Y yo tenía un móvil en aquel entonces y me llamaban, oye, ¿y cuándo tú vas a venir? Y yo le decía, no, es que todavía la carrera no se ha terminado. Pero además, mira, hay una cubana que está en punta, que Arleni se escapó, estuvo rodando en solitario unos cuantos kilómetros y cuando se acercaba, ya en el momento, comenzaron a llamarme la gente de Radio Reverde, que no tenía nadie ahí. Comenzaron a llamarme la gente de la televisión, oye, dicen que Arleni que va a ganar y ahí no hay nadie periodista. Y pude, en realidad, ser el único testigo presencial en ese momento con un camarógrafo que mandaron, que fue el loquillo. Lo mandaron ya al final y con eso pude hacer televisión porque después pude entrevistar a Arleni, pude entrevistar a Yumari, a ayudarme. Y para mí, ese momento, esa cobertura a Guadalajara lleva a esa impronta y es una de las que más recuerdo en mi carrera deportiva, a no ser otras que puedan pasar, pero hasta ahora es una de las que más recuerdo. Ahora, en tu trayectoria hay juegos centroamericanos, paraamericanos y juegos olímpicos también, o sea, que tienes toda esa gama. ¿Cómo vive el periodista, la delegación cubana? ¿Cómo logra? Porque explicaba, o sea, vamos para aquí, vamos para allá, nos repartimos el trabajo. ¿Cómo funciona? A ver, mira, en unos juegos múltiples, primero hay un interés, tú vas porque perteneces a un medio de prensa, por tanto, responde, en el caso de nosotros, trabajadores, siempre creamos una cobertura pensada que implica una separada, es decir, cuatro páginas para el periódico impreso y también crea muchas veces micrositios o sitios particulares en la página web. Y entonces nosotros, los que vamos del periódico, bueno, sabemos enfocados a qué vamos. Por supuesto, cada periodista tiene una X cantidad de deportes de los que se ha especializado y de los que atiende, pero se nutre del resto de los colegas buscando esto y a su vez hay mucha retroalimentación en el sentido de que a lo mejor hay un periodista que no es de tu medio, que está en otro deporte, entonces tú le pides un trabajo y a su vez tú, que también estás como enviado a trabajadores, pero quizás otro medio, o sea, o en tu reverde o algo así, pues también le envías a esos trabajos. Funciona con una dinámica bastante estresante, se trabaja mucho, hay gente que piensa que son 15 días en los cuales hay que estar preparado físicamente, hay que estar preparado incluso, yo digo que el trabajo de la cobertura empieza cuando tú desde aquí estás asesorándote y preparándote, auto preparándote de manera tal que cuando te llegue el evento no te sorprenda un resultado, no te sorprenda una posibilidad de esto mismo, de saber, ahora mismo en Lima, por ejemplo, la primera medalla prácticamente iba a ser la de los canoistas, la de Sergué y la de Fernando de allá en Jorge, pero da la casualidad que Laina Pérez, que era medallista panamericana, pero tenía posibilidades, a la hora de escoger yo dije, no, yo me voy a ir para los canoistas, porque ahí está la primera medalla seguro de Cuba, no, pero Laina, Laina puede ser medallista, pero no, pero la segura está aquí, ok, no fuimos para allá, sin embargo, Laina, por diferencia de horas, fue la primera, no fueron ellos, pero aquí hubo medalla de oro, es decir, tampoco fue que a la hora de elegir, elegimos mal, y tuvimos que mandar a alguien que se había quedado directo a ver a Laina porque Laina fue la primera medalla de oro, es estresante, pero a su vez yo creo que es muy enriquecedor, mira, los juegos más difíciles de cubrir son los juegos centroamericanos, porque el cupo de medalla es mayor, y porque Cuba gana, es decir, Cuba está en la mayor cantidad de pruebas, ya en los juegos olímpicos tú estás concentrado donde está Cuba porque está clasificado o algo así, sin embargo, los juegos panamericanos tienen el ingrediente, he estado en los juegos panamericanos donde Cuba va segunda y he estado en los juegos panamericanos como en de Lima donde terminamos quinta y en realidad era una situación lo más, vamos a decir, lo que más se esperaba de acuerdo a la situación del deporte cubano actual. Ahora, a propósito de eso, Joel, los retos del periodismo como tal en este sentido, desde tu punto de vista, ¿cuáles son? Mira, el periodismo cubano, primero, yo creo que a veces nos subvaloramos, el periodismo deportivo. Sí, el periodismo deportivo cubano. El periodismo deportivo cubano a veces, yo creo que nos subvaloramos, sobre todo uno que tiene incluso experiencia de haber dado algunas clases en otros países, de conocer otros colegas, el periodista deportivo cubano está muy bien preparado, es decir, a veces tú te encuentras colegas que solamente te pueden hablar de un deporte en otros países o que incluso no saben interpretar el deporte en todos los fenómenos que los rodea socialmente y eso no pasa en el periodismo cubano. El periodista cubano conoce, es decir, hablo del periodismo deportivo cubano en sentido general, voy a ver sus excepciones porque como en toda la vida hay reglas y colegas con más o menos nivel pero en sentido general, es decir, está bien preparado en ese aspecto, es decir, pueden conocer, conocer incluso y tener opinión en más de uno de los deportes y también pueden interactuar con otros fenómenos sociales para analizar, te pongo el ejemplo, tú no puedes analizar hoy la pelota sin pasar por el conflicto de Cuba, de Estados Unidos, o la MLB, es decir, entonces hablar del béisbol sin referirse a eso sería no tenerlo en cuenta, no ser realista. Ahora, hay muchos retos que sí tiene el periodismo deportivo cubano. El primero, yo creo que está en la forma de narrar y en la forma de escribir y en la forma de contar historia en sentido general. nosotros hoy nos hemos quedado un poco detrás en el tema de cómo contar las historias y a veces uno ve un periodismo que se hace en otras latitudes donde cuentan mejores las historias. Yo digo que a nosotros nos hace falta no solo un confesiones grande para conocer, a nosotros nos hace falta que nuestras figuras deportivas de todos los tiempos salgan más en los medios, ya sea impresos, digitales, televisivos, radiales, y eso va a exigir y esto es otra de las cosas de los retos del periodismo deportivo cubano. Yo creo que a veces no nos preparamos todo lo que necesitamos para eso. Yo digo que en una transmisión o cuando uno va a hacer una entrevista a un deportista, uno tiene que saber lo que más pueda sobre ese deportista. A veces vemos preguntas vacías, a veces hay preguntas tontas, vamos a decirlo así, y eso exige una preparación mayor del periodista deportivo. Y yo creo que otro reto está relacionado con todo esto que estamos viendo hoy de las nuevas tecnologías. Fíjate que te he hablado de los tres campos, primero, saber contar mejor las historias, segundo, seguir imbricando esta preparación que es necesaria en cualquier especialidad y el tercer reto sería interactuar hoy con las nuevas tecnologías y no pensarse que uno es de la prensa escrita y no puede estar hoy en la parte digital o que no puede hacer radio o que no puede hacer televisión. Hoy estamos todos imbricados, hoy no se habla ya ni siquiera de un solo lenguaje. Antes se hablaba el lenguaje de prensa impresa, radial o televisiva. Ya vemos que hoy es un lenguaje multimedial donde están combinados los tres formatos y yo creo que el periodista deportivo cubano le hace falta eso. Mira, ahora en Lima yo viví una experiencia diferente. Yo había enfocado en el periódico de trabajadores pero el sitio Cuba Debate me pidió algunas colaboraciones muy puntuales pero me exigió hacer televisión para la mesa redonda, me exigió hacer todos los días un reporte en Facebook que es diferente al reporte que se hacía en el impreso. Entonces, ahí tuve, lo primero que tuve que hacer es ver cómo lo hacen otras personas, cómo se hace eso en el mundo, después adaptarlo nosotros al formato que queríamos y a su vez al perfil que quería Cuba Debate y eso es una superación constante, por eso te hablaba de la preparación constante que debe tener el periodista deportivo. Es que de hecho en este sentido y lo que debe ser la funcionalidad en varios escenarios o sea, prensa escrita, plana, radial, la televisión y todo yo creo que de ese tipo de personas que no dice que no nunca a ninguna invitación o sea, si te invitan a la radio vas a la radio, si te invitan a la televisión vas a la televisión y siempre estás presente. A ver, mira, esto se ve porque puede parecer algo, yo siempre le tuve temor a hacer radio por el tema de la adicción, yo soy un habanero y como habanero no tengo la adicción perfecta y por tanto me como las R, las S quizás las espiro, en fin, el único curso que di de locución lo di en la carrera, es un curso muy elemental y entonces yo siempre le temía a la radio. ¿Qué sucedió? ¿Por qué llegué a la radio? Llevo a la radio porque en el mundial de judo del 2014 yo estaba cubriendo el mundial de judo y con Mardiel, el locutor de Haciendo Radio, Tunero también, colega usted, pues Mardiel, estábamos en el Facebook y venía la pelea de Hidalgo Ortiz y entonces yo le dije a Mardiel, oye, ¿se atreven ustedes a narrar la pelea allá? Y se le dije, ¿cómo que más real? Yo se las voy a ir describiendo por Facebook, le voy a dar todos los elementos y que Diego o que Luisito que estén ahí vayan narrando. Bueno, vamos a intentarlo, lo intentamos con Hidalgo y salió, fue todo un éxito parecía, yo les dije todos los detalles, todo lo del color del kimono, la magia de la radio y se fue narrando y la gente decía, bueno, ¿cómo lo están viendo? Bueno, fue solamente descriptivo y entonces el director de Haciendo Radio, Ismael Renzoli, al regreso me propone, oye, todo quedó muy bien, ¿por qué no vienes los sábados y te vamos a dar un espacio para que hagas comentarios? fíjate que vuelvo otra vez a salir lo mismo que te hablaba, la especialización del género de opinión, porque tu visión siempre es un poco diferente al narrador, al descriptor, tú tienes siempre a lo mejor elementos de opinión y me interesa que haciendo radio mueva los sábados ese tema. Dije, mira, yo tengo este problema, la adicción no es la mejor, etcétera, etcétera. No, pero tranquilo, tú vienes como especialista y te vamos a ayudar. Ahí, en realidad, la radio me ha forzado a ayudarme un poco en la adicción, me han aconsejado algunas cosas. Y decir que es un espacio que se mantiene todavía. Sí, se mantiene, se mantiene. Todos los sábados, ¿verdad? Todos los sábados, estoy a las 7 y media de la mañana, todos los sábados, incluso ya por ahí he ido incorporando, por ejemplo, entrevistas a personalidades del deporte, etcétera. Y a la televisión, en realidad, llego también por algunas invitaciones a algunos espacios. ¿Qué sucede? Hay muchos colegas que el tema de las cámaras, como todos, siempre nos da al principio unas... Y hay colegas que incluso por el tema de la empatía con quizás los colegas que estén en ese momento, pues renuncian a ir. Yo acostumbro siempre, como decir, a poner el pache antes de que saque el grano. Yo dije, si me invitas aquí, es primero para respetar mi opinión, que no va muchas veces a coincidir con quienes estén en ese programa. Me dijeron, sí, 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 no, el problema. Le dije, perfecto. Siempre que tú me respetes, yo no tengo por qué coincidir con muchos criterios. Y a partir de ahí ha habido un respeto y me han invitado a algunos programas, Dury Sin Guantes, he estado en Swing Completo y en La Mesa Redonda. En fin, pero la televisión es un medio que también respeto mucho, ¿no? Sobre todo porque estás hablándole a millones de personas que te están viendo. me ha pasado que después que uno sale en la televisión o en la radio, a veces la gente te conoce más que los 20 años casi que uno lleva escribiendo en la prensa impresa, en este caso el periódico trabajador. Bueno, a propósito de eso, Joel, de comentarios y de opiniones, en más de una oportunidad te has buscado problemas precisamente por las cosas que has dicho y por las cosas que piensas. Así de sencillo. Sí, a ver, me he buscado rollo, me he buscado grandes problemas, sobre todo por trabajo, recuerdo, hay un trabajo después del 2008, de los Juegos Olímpicos del 2008 que yo hice un análisis que se llamaba Levantarse sobre los laureles a partir de una frase de Fidel que decía que no hemos dormido en los laureles. Bueno, ese trabajo llevó mucha polémica, el INDER me envió una carta comisionada, no voy a decir el nombre por ética, pero me enviaron una carta casi que acusándome de periodista no revolucionario en aquel entonces y eso es un análisis posterior en el medio donde conté con todo el apoyo de mi director, tengo que decirlo así, y el director finalmente en ese momento lo que le dijo fue a ver, después de analizarlo dijo el periodista no ha cometido ningún error, esto es una subjetividad de ustedes en el análisis, que ustedes quieren, vamos a publicar su carta que es ofensiva contra mi periodista, pero al lado vamos a publicar una réplica de él y entonces dijeron no, 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 ahí sí que no, entonces bueno, hemos terminado la discusión y aquí nada, eso fue un incidente muy fuerte, me golpeó porque pensé que estaba haciendo ese periodismo que muchas veces y he tenido problemas con la pelota, he tenido bastante ya después porque este ejercicio de la opinión con los federativos, y es un tema muy polémico porque es que de la pelota como tú comentabas en el inicio, como todo el mundo tiene su opinión y lamentablemente el cubano hoy si tú no estás de acuerdo con lo que está diciendo con lo que piensa lamentablemente ofende. Mira, yo lo que siempre he pedido y creo que él ha sido una máxima en mi trabajo es respeto, yo respeto a los directores, respeto a los federativos porque exijo respeto hacia mi trabajo y a partir de ahí bueno, he tenido problemas cuando he criticado cosas que han pasado, estos cambios que ha tenido el béisbol en los últimos años, esta estructura que se cambia hoy que se cambia mañana, cuando hay un secreto con el equipo de Cuba, cuando pasa como pasó ahora en Lima que fue el desastre más grande del béisbol cubano no en los Juegos Panamericanos sino en la historia del béisbol y yo exigí públicamente lo escribí, lo dije en la radio, lo dije en la televisión que yo creo que debían renunciar todos los implicados en este tema ya sea el director, el federativo, el comisionado, bueno, quizás alguien me dijo fuiste demasiado drástico decirlo así públicamente, eso me costó que muchos dejaran de hablarme incluso de la propia federación pero yo tranquilo, es decir, creo que la gente, yo escribo para un público, yo tengo mi conciencia tranquila de que al menos lo que escribo es lo que pienso no lo que me dicta nadie, no lo que alguien me ordena escribir, puede ser mejor, puede ser peor, pero es lo que, es mi opinión y claro, cuando uno ejerce opinión siempre va a tener problemas, siempre se va a buscar algún rollo, pero la voy a seguir ejerciendo, y así con trabajos críticos, hace poco apoyamos un trabajo crítico con estudiantes de periodismo, me gusta mucho trabajar con los estudiantes de periodismo, yo fui estudiante y así trabajaron conmigo y ahora sigo trabajando con estudiantes de periodismo, hace poco publicamos un trabajo sobre la Kik Chocolate, la Kik se quedó sin chocolate, eso nos buscó otro rollo más con el gobierno de la capital, imagínate en medio de los 500 años de la ciudad y nosotros publicando un trabajo que para nosotros fue una barbaridad acabar con la Kik Chocolate sin tener una sede o una polivalente diferente aquí en la capital y así, pero ya estamos montados sobre otro trabajo que no te voy a decir porque va a ser muy relacionado con las tunas solamente te puedo decir, pero sí, estamos metidos en eso, me gusta mucho el periodismo investigativo, el periodismo interpretativo, pero se exige tener siempre todo bajo la manga, porque te pueden llamar después y como me pasó con un trabajo sobre el Cerro Pelado cuando denunciamos el robo de los tatamis que había allá y una funcionaria de muy alto rango político me llamó y me dijo no, porque usted usted está seguro de lo que usted escribió ahí y yo le decía claro y no dije ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, que también estaba porque yo no quiero sensacionalismo, yo lo que quiero es que la gente se llame la atención sobre el fenómeno y a partir de ahí porque hay alguna respuesta ante la situación. Ahora, eres industrialista. Mira, eso es un tema eso es un tema complicado y yo te voy a esbozar. Mira, nacido en la capital como yo te decía, viniendo al estadio desde los cinco años por supuesto que dentro de cualquier aficionado hay, ante esto te voy a hacer un paréntesis. No, escucha, te voy a hacer un paréntesis porque te voy a hacer un paréntesis para explicar la tesis. Dice Leonardo Padura que uno se puede divorciar de su mujer, cambiar de casa, cambiar de trabajo, cambiar de amigo, pero lo único que uno no puede hacer es dejar a su equipo de béisbol. Ahora, bajo esa premisa te digo, yo nací en esta capital, yo desde los cinco años estoy viniendo a este estadio, es decir, soy habanero por todos los costados. Por supuesto que dentro de mi afiliación, dentro de mi corazón como aficionado del béisbol, por supuesto le voy al equipo de la capital. Ahora, eso no quita que yo tengo una responsabilidad social como medio nacional que soy y por tanto como aficionado es una cosa y como espectador y periodista es otra. Y creo, creo, sinceramente que he tratado de bastante diferenciarla, incluso he recibido miles de correos, para no decirte cuántos, pero que me dicen usted que sí es un periodista antiindustrialista, entonces eso me contenta como queriendo decir entonces estoy haciendo bien mi trabajo porque la gente no me considera industrialista y trato de verdad por todos los medios cuando se lo he dedicado a industriales es porque en realidad es el equipo que hay que hablar, pero no soy de los que habla constantemente de industriales ni me gusta poner fotos solamente del equipo industrial es todo lo contrario trato de no hacerlo. Ahora, evidentemente la pelota cubana tiene muchísimos retos por delante. Mira, ahora hay un reto, ahora nos han convocado a pensar el béisbol como Cuba, eso es de las últimas cosas que han convocado, pero hace rato que nosotros debíamos haber pensado el béisbol como Cuba. Yo creo, lo primero que creo es que si nosotros queremos un béisbol como el que necesitamos, primero hay que estar claro y objetivo mientras, como te decía ahorita, mientras nosotros tengamos el principal mercado del béisbol ahí a 90 millas y no reservamos el conflicto de que nuestros jugadores no se vayan a ese béisbol por vías legales, sino por vías ilegales, ahí hay una parte que el béisbol de calidad no vamos a tener en Cuba. Eso está claro, así es. Aquí cada cinco años ya tenemos talentos que ya no están, entonces hay que volver a formar. Si la pelota cubana no se ha desangrado más es porque la cantidad de talentos que todavía se forman en Cuba, porque en este país hay peloteros como Golida de Cigarro, hay regadas en la calle. Eso es un tema. El segundo tema yo creo que está así relacionado con nosotros, con el tema organizativo de nuestra temporada, que puede estar en que acabemos de tener una serie nacional y después una liga de invierno o una liga superior donde se puedan concentrar los jugadores y donde incluso la remuneración monetaria de los peloteros, entrenadores y directores sea diferente. Y eso sí está en nuestras manos y eso puede motivar más el espectáculo y eso puede motivar más a nuestros jugadores y a la afición. Y hay un tercer elemento, fíjate, cada uno de los tres tiene ramificaciones y podríamos estar hablando aquí una hora, pero hay un tercer elemento que yo creo que es clave y es que el béisbol no es solamente del INDER. Si nosotros no logramos entender que el béisbol tiene que ser de cultura para que esto se convierta en un espectáculo, si nosotros no entendemos que el béisbol tiene que ser de la industria eléctrica para que en todos los estadios hayan luces, si nosotros no entendemos que el béisbol tiene que ser de la industria ligera para que hagan pulloves, para que vengan las postalitas, para que vengan todos los... Si nosotros no entendemos que el béisbol tiene que ser de gastronomía y de la industria alimenticia para que en los estadios haya alimentación y hayan ofertas gastronómicas interesante. Si nosotros no entendemos que el baseball también tiene que ser hasta la iniciativa privada del cuentapropismo para que muchas personas vengan y en los propios estadios puedan hacer uso de ellos con sus negocios particulares etcétera, de cooperativas en fin, es una alianza entre toda la sociedad porque el baseball solo no es responsable, solamente los atletas no son responsables del espectáculo no podemos compararnos con la Grandes Lías ¿en qué sentido? La Grandes Lías es una empresa es una empresa donde lo interesante de la Grandes Lías es generar millones en estos momentos es el segundo negocio más importante del deporte del mundo solo superado por el fútbol americano pero estamos hablando de que deja 11 mil millones de dólares anuales yo voy a decir algo que lo voy a decir por segunda vez nosotros tenemos que transparentizar también el ingreso que tiene hoy la Federación Cubana de Béisbol con todos los contratos que está recibiendo de los peloteros que están en ligas exteriores, porque mucho de ese dinero, si lo transparentizamos quizás pudiera servir para estimular a los peloteros y quizás un pelotero que tú le digas te voy a pagar en la segunda fase de la línea invernal mil dólares mil dólares, ahora que el dólar ya se puede incluso usar en Cuba entre las sanciones comerciales yo te voy a pagar mil dólares por tres meses jugando y vas a tener las condiciones en los hoteles que son a lo mejor ese pelotero no se va para Nicaragua por cinco mil a jugar porque en Nicaragua se tiene que pagar el hotel se tiene que pagar las condiciones se tiene que pagar su comida se tiene que pagar su transportación y se tiene que pagar su boleto sin embargo aquí va a tener mil dólares y además puede ser posible integrante del equipo Cuba está en su afición está con su familia está al lado hay que transparentizar todo hay que lograr un cambio de mentalidad en muchos federativos hay que lograr también hay que lograr que la base tenga lo que necesita si por supuesto en eso te hablaba del tema monetario mira hace poco yo hablaba con Pedro Luis Lazo y Lazo me decía tenemos ahora un fenómeno que es el tema de la contratación de los atletas y que después cuando vienen a los equipos nacionales no se entregan como antes nos entregamos nosotros yo le dije Lazo mira eso es un error te voy a explicar y perdóname que me voy a demorar un poquito pero te voy a explicar es decir la contratación cuando tú la abriste sabías que tenías vamos a decir obstáculos o que te iba a traer algunos efectos negativos como es el desinterés como es que la gente a lo mejor no quiera jugar en tu país pero era una necesidad habría que abrirla es como cuando Cuba en los 90 le abrió el dólar y le abrió el turismo tú sabías que eso traería prostitución y droga ah tú lo que tenías era que tratar de que eso se minimizara a lo mínimo para que la sociedad no se contaminara con esos dos vicios pero sabías que era un riesgo que traía abrir el turismo internacional como nos abrimos ese tipo de cosas bueno cuando tú te abres ahora la contratación sabía que esos fenómenos iban a venir cierta apatía cierto interés de que me quiero preservar porque el contrato que tengo etcétera ahora yo le decía a Lazo lo que yo no puedo entender es que nosotros vemos en países latinos y en países muy cercanos a nosotros Dominicana Puerto Rico Venezuela que hay jugadores que tienen contratos tan o más sustancioso que los nuestros y sin embargo se entregan a sus equipos nacionales como si fueran los mejores entonces ¿cómo logramos nosotros eso? es que a nosotros lo que nos falta es entrar en ese mundo y saber hoy que como tú tienes que tratar a un jugador profesional no es lo mismo que como tú tratabas antes a un jugador amateur en la época de Lazo en la época de los Gurriel etcétera hay que ver que nos está faltando hay que ver que pasa pero yo me niego a pensar de que Cuba no pueda volver a tener esos mismos jugadores contratados o no en ligas exteriores y que nos sientan por un equipo nacional ojalá en el Premier ahora me quite esa duda pero yo estoy convencido de que eso no es un obstáculo que pueda ser insalvable para la pelota cubana ahora Joel si tuvieras que hacer una recomendación al que va iniciando en el mundo este del periodismo deportivo ¿cuál sería la tuya? mira eso es una pregunta interesante porque yo que como pasa la sociedad hoy estamos hablando de eso allí en el periódico hoy los problemas que vemos hoy a lo mejor no son los problemas yo cuando entré en el periodismo para mí habían figuras sagradas dentro del periodismo y que yo respetaba y que para mí era una cosa como decirte sagrada estoy hablando de yo hice mi tesis después no pude terminarla la hice en la la tutoría en la maestría sobre Juan Emilio Friul periodista prestigioso de Radio Reloj el único periodista que en Cuba que entrevistaba dos papas en fin y para mí era un periodista o un tipo grande yo le pude hacer una entrevista a Eddie Martin que era alguien que uno miraba y así yo tenía cientos referentes Helio Menéndez leía mucho el audio secade leía mucho y a otros colegas a otros colegas que también estaban Jesús González Bayolo que es un tipo que quizás es muy subestimado y es uno de los grandes periodistas de Cuba también no solo del ajedrez y entonces para mí era el referente y yo lo respetaba y yo creía que el periodismo y lo sigo pensando es una carrera de resistencia es una carrera donde no van a quien llegue primero a la meta sino el que sepa pararse tomar impulso volver a seguir volver a tomar impulso volver a parar volver a seguir parar no quiere decir detenernos en un tiempo sino que hay que estarse renovando constantemente entonces yo noto hoy que algunos colegas jóvenes cuando comienzan como que quieren dar ya el gran salto y el periodismo deportivo como cualquier otro tipo de periodismo no es el del gran salto el periodismo es el de todos los días porque a veces tú piensas que un trabajo es el que puede ser el mejor trabajo y ese no trasciende y otro que tú aparentemente no lo tienes tan como trabajo y ese es el que más trasciende pero ese es el de todos los días y yo les aconsejo mucho a los nuevos primero que se preparen eso para mí es fundamental segundo que respeten y que lean mucho o este tema de la hora del internet a la gente parece que ya todo está en internet hay que ir el adiós seca que no está en internet al adiós seca hay que irlo a ver a la biblioteca y buscar las páginas del diario de la marina y leerse el adiós seca a Elio Menéndez hay que quizás ir a las páginas amarillas de Juventud Reverde y leerse hay que leer a González Barro que ese que es el concurso pero es un tipo clave para entender la crónica deportiva en Cuba hay que leerse también a otros colegas más contemporáneos no digo hay un Michel Contreras que hay que leerse hay que leerse también a un en un momento determinado fue un gran periodista no está en Cuba Raúl Arce también era un referente a Zinfredo Barro que también dentro de la prensa llevó muchos años en el periodismo y así hay que leerse a Bobby Salamanca que también hizo periodismo impreso a principio de la revolución y yo creo que los periodistas hoy no buscan eso otra cosa que veo que los periodistas hoy están los nuevos que llegan los veo en la redacción dime qué deporte tú sabes bueno fútbol profe te pueden decir la nómina de Real Madrid es Barcelona y de Valencia los que están en la cancha y los que son de suplentes sin embargo tú le dices dime la tres nombres de tres ciclistas cubanos de tres boxeadores cubanos y no te lo saben entonces si te vas a dedicar a este mundo como yo te decía lo primero es tu país porque lo que no lo que no refleja el periodismo deportivo cubano no se lo va a reflejar nadie en el mundo lo que no digamos nosotros aquí de la serie nacional yo pongo el ejemplo en Telesur que es la la cadena multinacional nuestra del norte que es el sur pero sin embargo la serie nacional de Cuba no se habla y se habla del campeonato de Venezuela del campeonato de Puerto Rico de Dominicana de las grandes ligas contra y la de nosotros fíjate yo no estoy diciendo que no pierda calidad pero nosotros está fácilmente entre las cinco ligas más o menos mejores del mundo contra y de aquí nos puede salir una noticia si nosotros no la decimos el periodismo deportivo cubano no va a salir en ningún lugar y yo creo que los jóvenes son muy talentosos dominan hoy muchas de las herramientas estas de las nuevas tecnologías pero les aconsejo siempre que estudien más que se preparen más y que lean más y que vayan sobre todo con el respeto hacia los que más tiempo llevan el periodismo deportivo ahora Ibel de manera profesional además del periodismo deportivo ¿qué otras cosas has tenido que hacer? ¿estuviste vinculado a los B? a ver sí a ver en el plano profesional tengo mucha hice una maestría en comunicación soy profesor del Instituto Internacional de Periodismo en la parte del periodismo deportivo he hecho algunos proyectos de televisión pero los proyectos de televisión son tan complicados después me he embullado tengo presentado un proyecto ahí que vincula por ver primero la cultura con el deporte pero cosas que pasan en la televisión algunos se han engavetado otros no han llegado y me gusta mucho la música tú me preguntabas ahorita me gusta mucho la música me gusta mucho escribí estuve escribiendo un libro sobre terrorismo escribí un libro sobre un capítulo sobre un libro sobre terrorismo me gusta mucho estoy preparando ahora ya en exclusiva estoy preparando el libro sobre Javier Mendes y tengo un libro en imprenta que debió salir pero problemas de papel de 50 entrevistas a Gloria Deportivo y ya tengo ya la segunda parte preparada serían 100 entrevistas 50 y 50 y después bueno está el libro de Javier quisiera hacer un doctorado en comunicación también me interesa mucho pero bueno tengo dos hijas también que me roban tiempo tengo una familia y de vez en cuando también hay que venir y distraerse aquí al estadio y esto te lleva también un poco de tiempo bueno pues entonces gracias Joel por llegar hasta Deport Cuba TV este proyecto que estamos trabajando en conjunto y siempre tratando de llegar a aquellas personas que son protagonistas que están vinculadas al deporte aunque no son directamente al deporte te reitero gracias a ti Joel por esta entrevista y continúa con nosotros con nosotros